Vámonos directamente con Jaime García, nuestro corresponsal en Los Ángeles, para que nos diga, a pesar de que se pronosticaba que California iba para Joe Biden, qué es lo que están pensando ahí los votantes. Jaime, te escuchamos. Buenos días, buenas noches. Puedo decirte que la gente ha estado muy, muy entusiasmada. Realmente las personas han venido a votar durante todo el día y lo que nos ha dado una gran lección esta pandemia en cuanto al registro electoral y sobre todo a la participación de electores es que el establecimiento de estos grandes centros de votaciones ha funcionado de una manera extraordinaria. No ha habido colas, no ha habido aglomeraciones, no ha habido ningún problema, por lo que realmente la jornada electoral de hoy ha sido exitosa. Hubo 22 millones de boletas electorales en California, una por cada elector registrado. Todas ellas fueron enviadas por correo a las personas registradas para votar y de esas 12 millones fueron regresadas a través del correo, a través de unas cajas especiales que fueron establecidas para el registro electoral. Y te puedo decir que dentro de 30 minutos después de que cierren estas casillas, porque solamente están esperando a las personas que han guardado fila y que ya están entrando aquí, en 30 minutos se van a comenzar a conocer los resultados de la elección en California. Problemas han sido muy, muy pocos. Solamente en Sacramento se registró personas que eran partidarias del presidente Trump, que estaban en la entrada de algunas casillas murmurando que la gente votara por él. También en el condado de Orange hubo el caso de unas personas que tenían camisetas alusivas a la campaña del presidente, a los cuales se les pidió que para entrar a votar se las quitaran. Y en el condado de Riverside se registraron algunas filas, porque California, igual que otros 20 estados del país, incluyendo Nevada, Illinois, Colorado, las personas podían registrarse para votar hoy mismo. La gente que fuera ciudadana solamente tenía que traer una identificación a la casilla electoral y para poder registrarse. Y eso creó algunas esperas en unas casillas electorales en el condado de Riverside. Podemos decir que ha sido una extraordinaria jornada electoral en California, y donde, como decías, Jorge Ilia, el favorito es el presidente Biden para llevarse los 55 votos electorales de este estado. Regresamos con ustedes. Muchísimas gracias.